ya dice el dicho que no hay maldición que dure 100 años ni equipo que lo resista y es que el club alianza lima por fin ha dejado atrás esta mala racha que lo quejaba hace 11 años o 30 partidos de ser el meme de la copa libertadores de ser el equipo al que todo le gana y por el momento ha alcanzado la cima de su grupo g este grupo que tiene dos equipos brasileños pero de los pesos pesados y sobre todo dejando una muy buena imagen de cara a lo que se viene en esta fase de grupos pero me gustaría que me dejes aquí abajo en los comentarios si crees si piensas que alianza es capaz de pasar esta fase de grupos y por qué no ser la sorpresa del grupo g hay que destacar que el equipo de chicho sala supo jugar un partido que se veía muy complicado sobre todo por cómo venía libertad a este encuentro venía de golear en su liga local de ganarle al mineiro en brasil en su casa y además de que es un equipo sumamente ofensivo de hecho gran parte del primer tiempo fue quien manejó el ritmo del partido quien exigió al arquero ángelo campos que la verdad que el arquero peruano se lució y no fue hasta después del gol de altair rodríguez que alianza no había prácticamente pateado al arco sin embargo yo creo que lo que sucedió con sporting cristal frente a river play fue una lección fue un cachetazo al fútbol peruano haciendo reaccionar a los equipos que venían detrás es el caso de la u del propio alianza que salieron a demostrar otra imagen a demostrar carácter actitud para ganar los partidos y que además tiene plantel para eso lo tenemos lo tenemos encontrarse con el gol por una viveza de la y rodríguez marcando el pase y que andrés andrade estuvo rápido atento para leer la jugada para anticiparse poner el pase preciso y que éste se convirtiera en gol obviamente que esto hizo crecer al equipo llenarse de confianza que sí se podía y que la buena fortuna también acompañó a los blanque azul porque estuvieron sus delanteros muy acertados en el caso de saba que el caso de aldair y por otra parte el rival que erró muchísimas oportunidades de gol pasada la euforia y la mala racha vamos a estar analizando ahora cuál ha sido el rendimiento de alianza con datos y estadísticas de lo que fue su partido frente a libertad y también vamos a estar analizando atlético mineiro que será el próximo rival de alianza y aquí no hablo yo ni mi opinión sino los datos y los datos según opta la plataforma de stats performance que me está apoyando en este proyecto en su fase ofensiva en cuanto a la posesión de la pelota alianza tuvo el 35% de tenencia de la misma frente al 64% de tenencia de la pelota que tuvo libertad sin embargo como ya analizamos en este vídeo que vas a encontrar por aquí arriba el estilo del juego de alianza lima no se caracteriza por la tenencia de la pelota así que difícilmente veamos altos porcentajes de tenencia sino que su estilo tiene que ver más con un juego vertical y juego directo el conjunto paraguayo al tener mayor posesión de la pelota también tuvo mejores estadísticas en lo que fue la cantidad de pases pases acertados pases precisos pero vamos a ver el club alianza lima donde hizo las mejores combinaciones de pases y quiénes fueron los jugadores claves se va a poner interesante y estas mejores combinaciones de pases se dieron en la zona media de la cancha con el 53% con respecto a las demás zonas siendo su medio centro jesús castillo y sus extremos aldair rodríguez y brian reina los jugadores claves en la construcción del juego en cuanto a los remates en total que esto incluye tiros a portería que fueron bloqueados desviados y desde una acción de juego fue libertad quien más remato con 20 disparos frente a los 7 que hizo alianza y atención y hay que tener mucho cuidado porque esto significa que alianza es un equipo que le llegan que le disparan y con mucha facilidad al arco si bien tuvo suerte de que libertad no estuvo acertado que erraron muchísimas oportunidades no significa que vaya a pasar lo mismo con el mineiro en su fase defensiva en cuanto a la recuperación del balón alianza lima recupera la pelota muy cerca de su propio arco con más del 60 por ciento y esto qué quiere decir que alianza lima no se caracteriza por ejercer una presión alta al momento de recuperar la pelota lo más lejos posible de su arco sino que más bien lo deja jugar lo deja venir al rival se arma defensivamente ocupa sus posiciones y esto genera un desgaste muy grande la defensa por lo que todo el equipo va a tener que colaborar ahí y el jugador que tuvo mejores estadísticas en cuanto a la recuperación del balón del club de la victoria fue jesús castillo que al minuto 80 fue sustituido y esto puede ser también porque es un jugador muy sacrificado tanto en defensa como en ataque si quieres ver más vídeos con datos y estadísticas del club alianza lima en copa libertadores suscríbete a este canal y ahora vamos a ver cuáles fueron las estadísticas de atletico mineiro en su fase ofensiva en cuanto a la posesión de la pelota frente al paranaense tuvo más del 60 por ciento siendo bastante equilibrado en su juego típico de los equipos brasileños con tenencia de la pelota y sumamente ofensivos en cuanto a los remates al arco de 10 disparos que hizo solamente uno se convirtió en gol y ya sabemos de que este equipo no está atravesando un buen momento se le vienen negando las victorias de hecho ha perdido dos partidos en esta fase de grupos y también con una campaña local bastante irregular también tuvo mejores porcentajes en cuanto a la cantidad de pases pases acertados precisos sobre todo en la zona media de la cancha así que ahí jesús castillo y bayón van a tener un duro trabajo en la recuperación de la pelota técnicamente no hay nada de malo no pero ahora vamos a ver dónde el mineiro hace las mejores combinaciones de pases y quiénes fueron los jugadores claves te cuento que mi instagram estoy subiendo un montón de información sobre fútbol deportes y algunas cositas de mi vida diaria así que si te interesa pasate por ahí dejamos un hola y de paso seguime y las mejores combinaciones de pases se dan en salida con su central el uruguayo mauricio lemos por el sector izquierdo su lateral todo y su extremo derecho pedriño por lo que si bien alianza lima no se caracteriza por ejercer una presión alta va a tener que hacer lo posible para interrumpir ese primer pase de salida del central mauricio lemos y para ello se va a necesitar de que la delantera sea muy movediza pero ya lo vimos que si lo son con respecto a los balones perdidos y que además su fortaleza es el ataque mineiro pierde la pelota muy alejado de su propio arco prácticamente en el arco rival y esto es un claro ejemplo del poderío ofensivo de que llegan con mucha gente y puede llegar a ser una ventaja para alianza lima porque al ser un equipo muy corto y de sumar mucha gente al ataque puede jugarle al contragolpe pero obviamente van a tener que ser muy precisos para eso en relación a los balones recuperados es en la zona del medio campo donde jugadores como su lateral izquierdo dodo y el central hemerson son los que más balones recuperan que es lo que se espera de este partido anímicamente el conjunto peruano llega mucho mejor para este encuentro en su liga local gana cómodamente y también de ganar en paraguay de visita a libertad este equipo que le había ganado al tético mineiro en brasil en su casa por otra parte el chicho salas demostró conocer muy bien su plantel con cambios acertados dando confianza a sus jugadores y que respondan cuando se lo necesita transmitiendo confianza y que el plantel además tiene cambio por otro lado el mineiro juega en su casa juega de local así que va a salir a ganar este partido a como de lugar sobre todo porque viene de dos derrotas en esta fase grupos y se va a querer seguir manteniendo en carrera viene con campañas bastante irregular en su liga local sin embargo es un equipo brasileño hay que tener mucho cuidado y que además tiene muy buenos jugadores y de primer nivel en todas sus líneas para mí va a ser un partido muy físico para los dos equipos por un lado mineiro proponiendo llevando toda su ofensiva y por otra parte alianza esperando tratando de aguantar por lo que va a ser fundamental que durante los primeros 20 minutos puedan mantener el arco en cero estar bien concentrados confiados como lo hicieron con libertad y tratar de jugar al contragolpe aprovechando las pocas oportunidades que tengas y como le va a tocar defender tratar de cuidar las faltas evitar expulsiones y jugar con la desesperación del rival con el desgaste emocional del rival porque son ellos los que tienen la presión y que son los más propensos a cometer errores pero me gustaría saber tu opinión si querés que alianza sea capaz de ganarle al mineiro poder pasar esta fase de grupos que me lo dejes saber aquí abajo en los comentarios no te olvides de suscribirte a este canal y también te invito a seguir viendo más vídeos en mi canal chao chao